pero también se está dando, también nos va a dar una neumonía viral. Ya vimos un poco del cuadro clínico. ¿Se acuerdan del gordito, ese bebé, el último bebé del video que vimos? Normalmente ya dijimos que son niños que son, pues que se ven en general con un aspecto sano porque los niños van a ser bien alimentados, normalmente o generalmente no van a tener antecedentes de alguna otra patología, pero este nos va a dar, acuérdense que las primeras sibilancias que pueda tener un lactante, siempre tenemos que pensar en que sea bronquiolitis. Posteriormente podemos empezar en otra cosa. Claro, es un recién nacido que tiene diarrea, que está con, bueno no diarrea, que tiene como cólico, que las evacuaciones son más líquidas, que encuentra en sibilancias, que está como congestionado, sin que haya tenido como tal un cuadro respiratorio previo. Entonces hay que pensar siempre en una alergia a la proteína de leche de vaca antes de la bronquiolitis, pero si tenemos a un niño entre esta edad, tres y seis meses como principal, y que tiene un cuadro catarral previo y posteriormente comienza con las sibilancias, entonces siempre tenemos que pensar en que pueda ser una bronquiolitis. Como tal, el tratamiento, miren, ahora para el miércoles me anoté en una, tengo una plática acerca del tratamiento y voy a ver si ya ha habido algo diferente que yo les pueda comentar acerca del tratamiento de bronquiolitis. Pero hasta ahorita, si ustedes revisan las guías de esto, lo único que les van a referir es que le coloquemos oxígeno e hidratación. Hidratación en el caso de que los niños tengan dificultad respiratoria y que le tengamos que poner soluciones parenterales o las soluciones de mantenimiento como sería con Jolida y Cigar. Tenemos indicado el Palavizumab en niños menores de dos años con antecedente de displasia broncopulmonar, o sea, niños que fueron prematuros, que estuvieron hospitalizados, que estuvieron intubados, tienen probabilidad de desarrollar esas displasias broncopulmonares. Entonces, en ellos se ha visto una mejoría con la aplicación del Palavizumab. Niños cardiópatas también. Es recomendable aplicarles este medicamento Palavizumab y en prematuros también. La verdad es que si ustedes van al hospital y les tocan, si su rotación va a ser para la de diciembre, puede ser que encuentren niños con bronquiolitis todavía. Y la verdad es que ustedes van a ver que normalmente en los hospitales no dejamos a esos niños solamente con oxígeno. siempre les queremos poner algo, un inhalador para que puedan mejorar esa vía respiratoria. Casi siempre podrán encontrar niños que tengan alguna dosis de nebulizaciones con salbutamol para mejorar su vía respiratoria. Las dosis de salbutamol, y eso lo vamos a ver ahora que veamos la parte de asma, para que vean cómo se van a hacer las preparaciones. Déjenme adelanto un poquito. ¿Qué tenemos de nuevo para la bronquiolitis? Para la bronquiolitis ya tenemos vacunas. Estas vacunas apenas tienen como uno o dos meses que se autorizaron en México. Todavía no están como tal a nivel privado, porque aún todavía siguen en esas últimas, pues yo supongo, legislaciones que se tengan que hacer a nivel COFEPRIS y todas esas cosas, pero ya se autorizó la aplicación de este tipo de vacunas. Como tal, las indicaciones que se tienen actualmente para la vacuna es en adultos mayores de 60 años. Acuérdense que los abuelitos son los que nos pueden estar contagiando también a los niños. Mujeres embarazadas, también se puede recomendar una vacuna contra virus incisional respiratorio entre las semanas 32 y 36 del embarazo. Algo tipo más o menos la de tosferina, algo similar. Y en bebés, actualmente, el año pasado en España, en ciertas localidades, autorizaron ya en su esquema, en su esquema, pues no nacional, porque solamente fueron en algunas partes, que se estuviera aplicando ya esta vacuna. Y vieron una gran disminución en este invierno a comparación del invierno anterior. Como les dije en simulación, estos dos años que pasaron con el COVID, principalmente el año pasado, prácticamente no paró. Había COVID, bronquiolitis e influenza, los tres al mismo tiempo. Y, pues, a los niños les causó, hubo muchas hospitalizaciones secundarias a esta bronquiolitis. Entonces, por eso es que ellos solicitaron hacer este tipo de vacunación, pues, a nivel, vamos a poner, a nivel estatal, dependiendo de sus alcaldías, o no sé cómo les llamen allá, la verdad. Vacunarse entre la semana 32 y 36, de preferencia, para que se recomiendan esas mujeres, bueno, en general, para vacunarse entre la semana 32 y 36 del embarazo, principalmente si son entre septiembre a enero. Bueno, recuerden que dijimos en simulación que este virus va a ir de otoño a invierno, pero como dijimos, ha habido un cambio en este virus, así que de preferencia en cualquier momento se vacuna. Y se especifica que principalmente en menores de ocho meses es como podemos tener mejor cobertura para estos niños. No hay como tal todavía cuántas dosis, actualmente solamente se está aplicando una dosis, todavía no se sabe al cuánto tiempo se tenga que hacer una vacunación o si sea necesario o si con una sola vacunación sea suficiente. ¿Dudas de bronquiolitis? ¿Cuáles eran los signos radiológicos de la bronquiolitis? Acuérdate que son datos de atrapamiento aéreo, todos los datos de atrapamiento aéreo, como un tórax en tonel. Entonces, teníamos que era la horizontalización de los arcos, tenemos incremento entre los espacios intercostales, tenemos abatimiento de diapragma. A nivel pulmonar podemos ver algunos infiltrados parailiares, pero en ningún momento no se va a formar ninguna consolidación. En general serían esos, son datos de atrapamiento aéreo. ¿Sale? Ok, nos vamos con neumonía. Entonces, principalmente nos vamos a observar en menores de 5 años con un pico máximo entre 2 a 3 años de edad. Y las neumonías las podemos dividir entre típicas y atípicas. Me voy a adelantar ahora un poco, me voy a pasar a otra diapositiva. Entonces, tenemos como tal de neumonía típica, se pueden cumplir estos 3 criterios, 3 o más. Acuérdense del caso clínico que les dije, espero que lo hayan apuntado para que ustedes lo puedan recordar. Fiebre de más de 39 grados de aparición brusca. Obviamente tiene el antecedente ya de una infección de vías respiratorias altas. Que pueda tener dolor pleural, principalmente cuando tose. Puede presentar dolor en tórax o dolor en epigastrio. A la auscultación va a haber algo focalizado. Crepitantes, ándale, ahora yo me equivoqué con eso de hipoventilación. Pero bueno, crepitantes, disminución de ese murmullo vesicular. Digo, sí. Y puede escucharse también un soplo tubárico. Va a haber leucocitosis y va a haber neutrofilia. Y en la radiografía, como lo vimos, puede haber esa consolidación en la radiografía que puede tener un derrame o no, dependiendo de la gravedad de la neumonía. Cuando hablamos de una neumonía atípica, pueden ser tanto de etiología viral como bacteriana y van a ser dados por gérmenes atípicos. Y prácticamente no cumplen ninguno de los criterios anteriores. ¿Sale? Entonces, por edades, tenemos diferentes agentes causales. En menores de un mes, tenemos este streptococcus galactiae y enterobacterias gram-negativas dentro de las principales. Estas últimas prácticamente son, pues son infrecuentes, ¿ok? No es tan común, principalmente estas. Entre uno a tres meses de edad, lo principal que tenemos que pensar va a ser en esos virus respiratorios. Principalmente, ya dijimos, puede ser bronquiolitis. Y si pensamos en algo bacteriano, entonces, ahora sí ya pensamos en un streptococcus neumoní como primer agente causada. Entre los cuatro meses y los cuatro años, nuevamente pensamos en virus respiratorios, perdón. Hablamos de virus inciter respiratorio, pero también podemos hablar de influenza. Y otra vez, el principal, streptococcus neumoní. A este también tenemos el estafilococcus piógenes y streptococcus, y estafilococcus, ahora es, perdón. Micoplasma neumoní, hemófilos influenza y mycobacterium tuberculosis ya son dentro de las más bajas, ¿no? No son de lo principal que tenemos que estar pensando. Pero, ¿qué pasa de cinco a quince años? Este sí ya nos va a cambiar el principal agente. Y entonces, tenemos que pensar ya en un micoplasma, en un streptococcus neumoní, y ya los virus respiratorios se van un poco más hacia el tercer lugar. Pero, ojo, no se les olvide influenza como agente viral principal actualmente. Entonces, ¿qué tratamiento tenemos que dar de acuerdo a la guía de práctica clínica que tenemos de neumonía? Prácticamente son casi los mismos medicamentos que hemos estado viendo prácticamente estos últimos temas de infecciones de vías respiratorias altas, prácticamente es lo que vamos a dar en neumonías. Entonces, si tenemos un niño, vamos a ver primero la parte de esta, la parte típica, y entonces tendremos que un niño de tres meses a 18 años lo podemos tratar con amoxicilina, con dosis de 90 miligramos kilodía en dos dosis máximo. Y se van a dar por 10 días. Prácticamente, es pensando, como dije, en una neumonía típica. Vamos a tener que la mayoría de estos niños ya llegaron tratados con antibiótico. Lo más seguro es que el niño, en el segundo día tal vez, siguió con fiebre, la mamá lo llevó a tratamiento y le dieron amoxicilina. Ok. Entonces, si ya tuvo tratamiento con amoxicilina por lo menos dos días y no ha habido ninguna mejoría, entonces, como alternativa principal, escalamos a amoxicilina con ácido clavulánico. Esta, con la misma dosis, 90 miligramos kilodía en dos dosis máxima. Si tiene alergia a betalactámicos, nos podemos ir a una aciditromicina oral. Ahorita veremos la dosis. Claritromicina o eritromicina. Ojo, esto hablando de pacientes ambulatorios, pacientes que no tienen dificultad respiratoria, que se vuelven en buen estado, que están comiendo, que están hidratados. Entonces, los podemos mandar a su casa, obviamente con datos de alarma bien claros para la mamá y que la mamá viva cerca, para que cualquier situación pueda venir pronto al hospital. Como terapia, con una neumonía, pensando en un curso atípico o que el niño sea alérgico a betalactámicos, entonces, iniciaríamos con la aciditromicina oral y esta, la dosis sería de 10 miligramos kilodía. Vamos a poner que es el primer día y, posteriormente, los siguientes días, que serían 5, sería una dosis de 5 miligramos. ¿Sale? Con que ustedes se me aprendan ahorita la aciditromicina, con ese es suficiente. Sepan, posteriormente, que pueden tener opción claritromicina o eritromicina. Pero, con que ustedes se aprendan ahora la dosis de aciditromicina, con eso está bien. Neumonía de curso viral, Oseltamivir. Tenemos diferentes dosis. El Oseltamivir lo tenemos en presentación de tabletas y presentación en jarabe. Entonces, estas no se las voy a preguntar, pero necesito que sepan que existen diferentes dosis de acuerdo a la edad del paciente y que las sepan porque en neumología se las van a preguntar. Entonces, ténganlas ahí a la mano, que no se les olvide. Igual, entonces, estamos en la guía de práctica clínica. Entonces, si se fijan, van de 3 a 8 meses, empezamos con 6 miligramos kilodía, posteriormente incrementamos. Es mínimo lo que se incrementa, pero de acuerdo a la edad, incrementamos. Ok, aquí. En mayores de 24 meses, fíjense que baja la dosis de 4 miligramos kilodía en dos dosis y pues así nos vamos, ¿no? Y prácticamente en estas, la última dosis, ya prácticamente es la dosis de un adulto. Pero, ¿qué vamos a hacer con un paciente hospitalizado? Hay hospitales. Esto para pensar que el paciente ha tenido vacunación completa, pensando en hemófilos influenza y esteptoco con neumonía, ¿sale? Entonces, podemos iniciar con ampicilina de 150 a 200 miligramos kilodía de forma intravenosa en 4 dosis por 10 a 14 días. Podemos comenzar con penicilina de 250 mil a 300 mil unidades kilodía intravenosa de 4 a 6 dosis en 10 a 14 días, ¿sale? Entonces, apréndanse la de la penicilina. Con que se aprendan la de la penicilina, con eso está bien, ¿sale? Como alternativa, tenemos nuevamente acetromicina y, bueno, y ya en dado caso de niños con neumonía viral, ya lo que habíamos dicho, un ocultamibre. Si estamos pensando o si el niño realmente no ha tenido o tiene una vacunación más bien incompleta, entonces iniciamos con cefotaxima. O niños, por ejemplo, que ya cumplieron 5 días con amoxicilina, con ácido clavulánico y no hubo mejoría de 3 a 5 días, como mínimo 3 días, y que no tuvieron mejoría, o sea, niños que ya tuvieron tratamiento en casa, sin mejoría iniciamos con una cefalosporina. En este caso estaríamos hablando de cefotaxima a 150 miligramos kilodía repartido en 3 dosis. Y aquí sí, aquí sí podemos dar la cefotaxona, 50 a 100 miligramos kilodía hasta 14 días. Esto depende también de, pues, de lo que tengan en su hospital prácticamente. Pero si inician con cefotaxima, con eso es suficiente. Apréndanse esas, ya no quiero las alternativas, ¿ok? Ya dijimos de este. Ok, niños, en una neumonía, aquí, en una neumonía atípica, me voy a regresar para acá, que ha tenido vacunación incompleta, que ya son mayores de 7 años, podemos iniciar con levofloxacin, o si no tuvieron mejoría con los macrólidos en el caso de la acitromicina. Ok. ¿Qué pasa con una neumonía? A ver, ¿tienen dudas de la neumonía adquirida en la comunidad? ¿Tienen duda en cómo escalar los antibióticos? Ahí díganme sí o no, por favor. ¿Por qué? Bueno, ya me dijeron que no. ¿Todos no? ¿Escuchan? Sí, a ver, escucho. Las que es viral, no es otro antiviral, ¿verdad? No. O sea, y también ve, prácticamente. ¿Qué pasa con una neumonía? ¿Y tampoco aumentó la dos? ¿Mande? ¿Tampoco aumentó la dos? No. Sí, dos. Bueno, esa depende de la edad del paciente. Ya la vemos aquí. Puede ser esta prácticamente hasta mayores de 41 kilos, o sea, prácticamente como dosis de adulto. Aquí, igual, niños con vacunas completas o sultamivir. Este de sanamivir, nosotros aquí a veces no tenemos esos inhaladores. Por eso es que realmente la única que podemos tener, eso es el tamivir, es la única que prácticamente tenemos en los hospitales. Y ya de ahí, no, ya de ahí es la única. Todas las demás antivirales que tenemos son los que están, por ejemplo, en el antiflúdez, la rimantidina, todas esas. Pero la principal que se está tratando de cubrir actualmente, pues sería el, con lo de influenza. Entonces, realmente no hay otro antiviral que funcione como tal para una neumonía, para ya como tal para una neumonía. ¿Sales? Ok. Dentro de las neumonías hospitalarias. De esas tenemos 48 a 72 horas posterior. A ver, antes de que me pase la neumonía hospitalaria. Si ya les dije que una atípica no va a ser, ¿cómo me, no va a ser igual a esto? O sea, no va a tener este cuadro clínico. ¿Cómo se les ocurre que pueda ser ese cuadro clínico de una neumonía atípica? ¿Qué creen que puedan encontrar o qué se les ocurre? A ver, sin fiebre no tan alta o no tan alta, estertores y crepitantes no localizados. Sí, leucocitosis. Leucocitosis sí va a haber, sí puede haber la leucocitosis. Entonces, los estertores sí van a ser bilaterales, diseminados prácticamente, no van a ser localizados como dijiste aquí. ¿Qué más? ¿Qué les puede dar un micoplasma, por ejemplo? ¿Qué características puede dar el micoplasma neumon? Ajá, en la radiografía no va a haber consolidación, ¿no? Puede ser que haya diferentes, este, como varias consolidaciones, se hace cuenta pequeñitas, ándale, infiltrados. No como tal una consolidación como tal, sino varias en ambos tórax. Un cuadro más indolente, no tan, un cuadro más indolente, como que no tan, no le entiendo, como que no tan, no con tanta fiebre, no con tanto malestar. ¿Eso es lo que se refiere? ¿Sí? Ok. Pues, más o menos. La verdad es que es decir, es más o menos. A veces es un niño, bueno, prácticamente es lo que dijimos. O sea, tenemos los mismos antecedentes. Lo principal que tenemos que observar va a ser la edad. Acuérdense que estos van a ser en niños ya más grandes. Niñitos un poquito más grandes, puede ser que tenga una leucocitosis y que tenga una neutrofilia y que clínicamente tenga estertores. Va a tener crepitantes, gruesos, bilaterales. Puede tener dificultad respiratoria. Puede tener la fiebre. Sí, va a tener también fiebre. Puede tener una conjuntivitis bacteriana también. Y entonces, este, el antecedente de estos cuadros gripales. Pero no formamos lo anterior, ¿no? No hay esa consolidación. Esta dijimos que puede haber infebre. Y pues realmente puede ser que a este niño le hayan dado tratamiento con amoxicilina en su casa, de forma ambulatoria, y no ha tenido ninguna mejoría. Entonces, nos vamos por este cuadro clínico y la edad y entonces podemos pensar en un cuadro más atípico. De la neumonía hospitalaria, pues esas no se las voy a preguntar, pero bueno, conózcanla. Prácticamente son neumonías que se presentan de 48 a 72 horas posteriores al ingreso y hasta 7 días posteriores del alta. Entonces, conozcan esa definición. Es la misma tanto para niños como para adultos. Cuando están dentro de las primeras horas, podemos pensar en cocos gran positivos, como los primeros gérmenes, posteriormente hemófilos influenza y gran negativos o vacilos. Cuando estamos hablando ya de una neumonía hospitalaria tardía, más ya de esos 4 o 5 días y que se esté presentando, entonces si ya pensamos en pseudomonas o en clepsiela, dependiendo de qué cepa sea más frecuente en cada hospital. Realmente cada hospital tiene como que cepa más frecuente hablando de algo intrahospitalario. Cuartiente baja resistencia, se puede dar únicamente con septiaxona, pero pues prácticamente ya la mayoría de estas, principalmente las tardías, van a tener riesgo de resistencia. Así que con estos niños sí se empieza con doble esquema antibiótico como septacidime o algún carbapenémico más una fluoroquinolona o aminoglucosido, que es lo más común. Ok, de ahí nos vamos a CRUP. El CRUP lo vimos ya en simulación también. Acuérdense que dentro de lo principal va a ser ese cuadro clínico de ese niño, acuérdense de ese video, todo rojo. ¡Gracias! ¡Gracias!